En los estudios recientes de la filosofía analítica en la línea que iniciaron Hans Kelsen, Hart, Joseph Rass, y en especial en los trabajos de Alchorron y Buliguin, se estudió el concepto de sistema normativo, y a partir de ello se da una definición más clara de lo que es la validez de una norma. Se concibe al sistema jurídico como un conjunto de enunciados normativos que se fundamenta sólo en algunas normas, y estas normas llamadas así fundamentales o reglas de reconocimiento no serían ni válidas ni inválidas contra lo que inicialmente podría creerse. El concepto de sistema deductivo, del cual parte la noción de sistema jurídico, requiere pues que identifiquemos un grupo pequeño, relativamente breve, de enunciados, que los vamos a tener como la base del sistema normativo, y a partir de ello se va a sustentar el mismo sistema en general. Pero con la condición de que este grupo pequeño de normas fundamentales no pueda pues predicarse de estos que sean o válidas o inválidas. Siendo así las cosas, la validez de una norma con respecto a otra se define de la siguiente manera. Una norma va a ser válida con respecto a otra en la medida que esta segunda permita la emisión de otra norma a cargo de una autoridad. Y en segundo lugar, es esta autoridad la que procede con la emisión de la norma respectiva. Esta definición tiene dos elementos. Un elemento formal, lingüístico, que está dado por la permisión a una autoridad específica para emitir una norma. Y el segundo elemento es material, que básicamente es un acto del habla, un acto normativo, que es el acto institucional por el cual, o mediante el cual, la autoridad emite la norma del caso. La ventaja de esta definición, que parte, como explicamos, de un concepto mucho más grande, que es el de sistema normativo, es que a su vez nos permite dar cuenta del concepto de invalidez tan importante, tanto en la doctrina como en la filosofía del derecho. Si asumimos esta definición de validez, la que acabo de dar, invalidez simplemente es la cualidad o propiedad de una norma que ocurre cuando no se cumple con la definición de norma válida. En general, lo que podemos decir es que una norma es válida no por una razón intrínseca a ella, sino siempre en función a otra norma y, a fin de cuentas, siempre en remisión a lo que llamamos normas fundamentales. La norma es la norma es la norma de la norma, sino siempre en remisión a lo que llamamos a la norma. La norma es la norma es la norma, sino siempre en remisión a lo que llamamos a la norma. La norma es la norma es la norma, sino siempre en remisión a lo que llamamos a la norma, sino siempre en remisión a lo que llamamos a la norma.